¡Hola! 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 ¡Qué guapo! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mario Sabucaviles. ¿Qué tal? Guapo. Muchas gracias. Tú también. Me ha encantado. A mí me ha encantado vuestro hijo. Y cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es estar en los Grammys. ¡Oh! ¡Guau! Demuéstranos que te tenemos que invitar a los Grammys, claro. ¡Ah, eso vamos! El escenario es tuyo, disfruta. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 This whole world is a new world and a born world of me About me Muchas gracias Gracias Bravo, bravo Muy bien Muchas gracias Gracias Wow Dios Ticket dorado, ticket dorado A ver, Rupinita You change my life Let me let you change my life Impresionante Vamos, esto es Ya, ya, ya Esto es lo máximo ya, Isabel Empilate, empilate Yo soy yo Gracias A ver A ver Mario Tío ¿Qué te puedo decir? Sorprender Sorprender es muy importante Tu aspecto, tu rollo Y de repente, esa voz Tío, esa voz, o sea, potencia de voz Muchachos, enhorabuena Muchas gracias Enhorabuena Muchas gracias a todos A mí me hace encantado Desde que has salido de ahí Porque eres distinto Y ya ser distinto Eres un ídolo Muchas gracias Mario No me esperaba para nada De verdad, el bozarrón Esa profundidad Esa... de verdad El único pero que yo le puedo poner a tu actuación Son las notas más agudas Que para mi gusto, las cierras demasiado Yo no sé si es una cuestión de que Es inseguridad De no llegar bien Porque yo creo que tienes una voz Que puedes llegar perfectamente Sin perder esa gravedad Entonces al subirla Para mi gusto, no la cerraría tanto Ábrela un poquito más Porque va a brillar un poquito más Yo te lo digo como consejo Porque me pareces increíble Y quiero que lo hagas lo mejor posible Pues muchas gracias Y por eso te doy estos consejos Miedo me da tu pero Miedo me da tu pero Bueno, pero ahora son percepciones Eso es lo que nos deducen, ¿sabes? Mario, te puedo pedir, por favor, que me cantes un poco a capella intentando no cerrar tanto las notas agudas Vale, espera, espera, que me dejes tomar más brillante ¿Puedes intentarlo? Vale Porque tengo dudas, entonces me tienes que convencer No me lo pongas en esta tesitura, tía No, pero en esta tesitura Yo soy tan fan de las caras de Isabel cuando me mira No, no, de verdad que no Porque ahí vamos haciendo equipo De verdad que no O sea, a mí me mira de repente y ya Ay, que me da mucha pena que no, que no, que no Pero que no es pena que no estoy diciendo nada malo Ya lo sé, mi amor Que lo intente Pero que ahora mismo a lo mejor se pone nervioso Y no le salga la tesitura, ¿eh? No, 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 estoy, está bien, estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Pero tú sabes a lo que me refiero? Sí, sí Inténtalo ¡Gracias! 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 pero están pensando para mí sí lo tienes para mí sí para mí sí Edurne pone cara de que no yo creo que todavía se puede mejorar un poco pero me no, no, es mínimo pero me alegra de que tú me entiendas y que yo te lo digo tú lo sabes con todo mi corazón porque parece que soy la mala siempre aquí diciendo las cosas el que he dicho la he dicho tres veces que tú lo haces con todo el corazón y es verdad que lo dice con todo el corazón para que aprendan más mi vida pero ya es que me lo va a poner nerviosito yo no digo nada más yo voy a votar bueno pues votamos, ¿no? vamos a votarle vota, 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 a ver muchas gracias muchas gracias a todos yo quiero ver yo quiero ver quiero ver si quiero ver si si el público ha visto lo de abrir o no abrir bueno lo mejor que tenéis es que decidís vosotros vamos a ver que habéis votado venga noventa y nueve noventa y cinco no, no, más, más, más ahí va casi un noventa muy bien, muy bien muchas gracias felicidades Mario muchas gracias yo sí quiero deciros que de verdad no perdáis la oportunidad de ver todo el talento que ha pasado por nuestro escenario por eso quiero que os suscribáis al canal de YouTube de Idol Kicks un besito muy fuerte